1 pierna la vamos a apoyar flexionada, la otra vamos a agarrar como el ejercicio anterior, pero la vamos a sostener y vamos a mover solamente el pie, círculos para un lado, 10 círculos para el otro, toda la columna bien apoyada, todo es relajado el cuello, lo único que se mueve es el pie, círculos al revés, capeamos, movimientos lejos, uno más, y cambiamos de pierna. 10 y cambiamos. 8, 9 y 10, aflojamos. Calón sobre rodilla contraria y tiramos debajo del muslo. No es ese, pero me importa. Para estirar los glúteos. Aprojamos, aflojamos y tiramos debajo del otro muslo y levanto la pierna del izquierdo, las manos debajo del muslo izquierdo. Eso. Desde que hace tan bien. Cambiamos y aflojamos. giramos la cabeza lado a lado, aflojamos bien las auriculares. Dejo apoyado. Más lento. Exhalo, exhalo el cabello hacia los hombros, inhalo del centro. Quedo sobre el hombro, sobre uno de los hombros y digo que sí. Lentamente, llevo el mentón hacia el otro hombro, quedo y digo que sí sobre ese hombro. Más lento, lento, muy lento. Bien, ahora llevo un brazo hacia adentro y presiono. Cambiamos. Estiramos los dos brazos al techo. Entrazamos los dedos, los llevamos a un lado y al otro. bien lejos. Soltamos. Ya. Aplausos. 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 Aplausos.